LADY COLENTISIUS Esto se fue ofendidismo に dice, si no es simpatita Pero con los bigotes, tu le pensabaTs Otra vez aquí en esta baño con la guayabera por fuera ¿Será que la suerte va por ahí con Andela que nos pueda brindar la cena? No, pero ¿saben qué es lo mejor? ¿Qué? Que ahora toca volver a empezar ¿Volvamos a empezar? ¡Claro! ¡Volvamos a empezar! ¡Claro! ¡Volvamos a empezar! ¡Volvamos a empezar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!